Música Música No te cuenco nada Pero cuenco todo ¡Agánchate! Estamos de vuelta en Minecraft Y... A ver, estamos aquí En el capítulo número 36 De nuestra supervivencia pre-historiana Supervivencia pre-historiana Supervivencia pre-historiana Y... ¿Qué vamos a hacer hoy? Aparte de recortar un poco esto Que parece que se ha dejado las greñas el árbol Vamos a completar, o por lo menos mi intención Es completar la granja de brujas Que con la granja de brujas me pasó En el anterior vídeo, en el capítulo... Pues este es el 36 El anterior, es el que tiene premio Una cosa muy curiosa, que es que ya Cuando construí el suelo Empecé a decirme... ¡Baaaaaah! ¡Estás copiada de Tango Tech! Y yo, ¿cómo que me he copiado de Tango Tech? Si ni siquiera he visto la granja de brujas de Tango Tech O sea, he visto un montón Pero la verdad es que no la había visto Y me acerqué por el vídeo de Tango Tech Y vi que él había usado el mismo suelo que he usado yo Que ni siquiera es, vamos, ni es mío Ni es de Tango Tech Es de Queen King Happy, que lo dije en el capítulo anterior Y me quedé un poco extrañate Por el tema De que sin estar la granja Todavía terminada Ni nada Ya digas que me he copiado de Tango Tech Ya, de paso le he echado un ojete Ya que me lo... Además, hubo un lebrelete Que sí que me dijo Oye, Tonacho Échale un ojo a la de Tango Tech ¿Vale? Porque no sé qué Del valor LC No sé cuánto Bueno, no tengo ni puta idea de lo que... Vamos, que la he mirado Pero que no me he enterado del valor LC ese Así que voy a seguir con mi diseño Que yo tenía pensado inicialmente Y... Y ya está ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir con tonterías? Bueno He cambiado esto un poquito Porque... No sé si acordáis Que aquí había hecho más... Más... Hondo y tal Pero... He cambiado de idea He cambiado de idea Entonces desde los pistones Simplemente dejamos un huequecito así... A petepórico De tres de abajo Y ahora... Vamos a coger y llenar esto de agua Tarararara Es que yo no sé Hay gente que está así como... Como esperando, ¿no? Como diciendo... A ver si lo pillo Y... Y... Lo pillo haciendo el diseño de alguien Y no dice de quién ¡Sí! Voy a ver... Voy a vivir solo para esto Bueno, pues... Que sepáis Los que... Bueno, los que lleváis tiempo en mi canal Lo sabéis perfectamente Que yo siempre que uso el diseño de alguien Digo... Que el diseño es de ese alguien ¿Sabéis, no? O sea, porque a mí... La verdad es que me la pela que... O sea, me da igual O sea, si algo no es mío Pues tendré que decir que no es mío Yo siempre he pensado así Pero bueno, hay algunos que... Como que les gusta intentar... Yo qué sé Bueno, pues yo les dejo Ellos ya... Ah, no, esto ya está Ya quedarán mal Ellos solicos Porque... Es difícil... ¿Vale? Es difícil que yo no diga que se cogió el diseño de alguien Oye, que me puede pasar, eh? Que se me puede olvidar Que eso es así Se me puede ir la olla en un momento dado ¿Sabes? Y... Coger el diseño de alguien Pues imaginaos Yo qué sé Además que he mirado la... Es que además que es curioso, tío He mirado la granja de Tango Tech Y aparte de usar el mismo Shifting Floor Él ha colocado los dos en el mismo sentido Yo he colocado uno en otro... Bueno, en fin No sé Sí, además uno me decía Sí, es que... Como tú quieres hacer... Eso de... De subirlo 128 bloques Tás copia de Tango Tech Que él también lo ha hecho así Bueno, pues resulta que te pones a ver el vídeo de Tango Tech Y... Y Tango Tech dice que es que lo de los 128 bloques Lo había hecho... One of... One of four man No sé quién Que en fin Que tampoco ha sido idea suya Yo qué sé, tío Es que, en fin Ay, Dios mío En vez de disfrutar del vídeo Se ponen... Os ponéis ahí algunos a... A hacer el tontaco Que no entiendo yo Pero bueno Si sois felices así Vosotros pispos Yo ahora lo único que sé Es que voy a hacer Uno... Nueve carteles Eso, eso es lo único que sé yo Era... ¡Uy! Me ha quedado esta trocha loca ahí Me haces estos nueve carteles Ay, Dios mío ¿De quién me estaré copiando haciendo carteles? No lo sé Uy, pues se me está haciendo de noche Vamos a ver Rápida Es que no quiero que se me haga de noche del todo Ahora os voy a explicar un poco Lo que estoy haciendo aquí, eh Vale, vamos a poner un cartel que ponga caca Pues acaso alguien se descarga el mapa y... Y se pone a brujulear Y no he visto el vídeo ¿Sabes? Pues de repente se ve aquí un... Caca Voy a dormir, vamos a ver Ehm... He estado haciendo pruebas He estado haciendo pruebas He estado haciendo pruebas El... En... En... En mi mapa de pruebas, obviamente Dios Bueno He estado haciendo pruebas En mi mapa... En mi mapa de pruebas Jo, tío Entonces... Creo que sé más o menos Cómo va a acabar esto Es una horrible tragedia No, sé... Sé ya más o menos Cómo voy a construir Todo esto así De forma épica Mmm... No exactamente Pero sí... Mmm... More or less, eh Ya sabéis, lebreles More or less Vamos, por favor, vamos a dormir Que no que me salgan bichos malos Voy a necesitar un poquito más de... De entrochamiento por aquí Weah Ole Voy a necesitar un poquito más de entrochamiento Pero... No pasa nada Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, eh... Lo que estoy haciendo aquí Eh... Y lo que voy a hacer ahora Ahora pizpo Es un separador de slimes Vale Porque ya sabéis que aquí Bueno, aquí Me va... Me va a hacer spawn Eh... Aparte de brujas Lo más probable es que me spawnen también Otros bichos indeseables Aunque yo... Eh... Voy a intentar que no sea así Por todos los medios Pero bueno Lo más probable es que me spawnen Todos los bichos indeseables Así que Me voy a hacer ahora un separador de slimes Y... Un matador de arañas Para por lo menos Quitarme esos dos mobs Que son bastante molestos Los slimes y las arañas De en medio En cuanto lo tenga hecho Vale, yo vuelvo Vuelvo a la pizpo Porque además para los slimes Tengo que picar aquí Un área más o menos... Apetebórica ¡Hala! Ahora vengo Bueno, un poquito de lava Por aquí Pin, pin, pin Pin, 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 pin ¿Cuántos me llevo? 5 cubos 6 Y me voy a llevar 6 por si acaso Ahora Un, dos, tres, cuatro, cinco Y uno más ¡Olé! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde vas? Pues no he cogido lava Ahora sí 3 y 3, 6 ¡Hala! Me vuelvo a la granja de brujas Claro que sí Esto se trata De dar vueltas sin parar No, 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 no Bueno, como veis he ido a esta casa Vale, a por cubos He cogido un poquito de cristal también Y... Ah, me he cogido la gacha esta Y a por lava Para el sepador de slimes ¿Esto cómo funciona? Bueno, primero hay que hacer Aquí unos carteles ¿Vale? Tal que así Para que vaya el agua por encima Y... La cosa es que los mobs normales Como los zombies Las brujas Las arañas Todos estos pataleones Todos flotan Oh, lo quiero intentar, ¿no? Pero en cambio Los... ¿Sabéis? Pues eso no lo flotan Eso tal y como... Tal y como llega el agua ahí Pues como que se... Se caen Vaya, o sea, se... Se hunden Vale, a ver, vamos a ver Uop Vale, esto es mío Y volvemos Ehm... Aquí abajo irá lava Vale, no todavía Porque no quiero poner lava todavía Pero... Os lo voy adelantando Va a ir lava Entonces, vamos a ver Por aquí Seguirá esto así Y quiero poner ahora el agua Tiene... El agua la tengo que poner ahí Uh... Si tengo que poner más agua Pues lo voy a tener que poner De one in one Y voy a tener que tapar más Esto de aquí Que no pasa nada Porque yo lo tape Y lo tapo Y ya está A ver... Uop... ¿Más? Sube, 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 sube Es que estoy... Estoy un poco distraído Porque estoy pendiente De que se haga de noche Que está ahí la cosa un poco monstruosa ya, ¿no? Sí, está ya... De monstruosity is coming ¿Qué pasa? No tengo más... Vale, yo creo que... Con uno o dos... A ver... El agua llega... Desde aquí... No, es uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Y ocho... Pues yo creo que justo... Justo hasta aquí... Voy a necesitar... Y ocho... Uff... Vamos a dormir... Vamos a dormir rápidamente... Voy a tener que entrochar un poquito más... Ya lo he dicho antes... Pero es que si no se me olvida... Si no me lo repito a pipizpo... Madre mía... Venga... Vamos... Vale, voy a ir colocando el agua... Yo creo que lo que voy a hacer ahora... Sí, es colocar el agua... Yo creo que sí... Solo tengo un cubo aquí... Bueno, da igual... Da igual que solo tenga un cubo... No pasa nada... Ehhh... No sé si llego desde aquí... Sí... Y luego... Desde aquí no llego, claro... Vale... Vamos a poner otro agua aquí... Ay Dios... Ay Dios... Que difícil es esto... Vale... Bueno... Así... También valdría... Vale... Pero no... Yo quiero que sea uniforme... Eh... Hasta aquí esto... Vamos a ver... Igual desde arriba... Es mucho más cómodo... Ponemos agua en ese bloque... Sí... Desde aquí yo creo que puedo... Llegar a poner agua en... Todos... O casi todos... Al menos... A ver... Ahí... Vale... Aquí ya tengo agua infinita... Si no me equivoco... Efectivamente... Vale... Pues me lanzo a la piscina... No, 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 no... Me lanzo... Y voy poniendo agua así... Uff... Madre mía... Que difícil... Vale... Pues ya está... A ver... Pasa el agua desde aquí... Sí... Vale... Pasa desde aquí... Pi, 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 pi... Viene por caca... Sube... Vale... Está pasando... Algo raro aquí... Algo bastante... Extraño... De hecho... No está... No está comportándose... Me llegan nueve bloques... Desde allí... Claro... Se me ha hecho agua infinita aquí... Ah... Amigo... Hostia... Pues esto no puede ser... Esto no puede ser... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a arreglarlo... Voy a arreglarle al árbol... Claro tío... Hay agua infinita aquí... Fíjate que cabronada... Hostia puta... Hostia puta... Vale... 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 Pues voy a arreglarlo... A ver... Vamos a poner aquí unos bloques... Para solucionar esto... Tú fíjate... Flipa macho... Y sigue cayendo agua... ¡Hala! Ahora vuelvo... Madre mía de mi vida... Bueno... Pues una vez que ya he arreglado esto... Vale... Que no era más que... Había... Había puesto... El problema era que había puesto agua en este bloque... O sea... En estos bloques... Y en este bloque... ¡Hola! Estas corrientes locas que se me han hecho aquí... ¿Qué pasa aquí? Pata de liebre... Pues mira... En algún lado he puesto agua que no debería... Aquí... Aquí he puesto agua yo... Que no debería haber puesto... Ahora... Tanto salto y tanta leche... Pues al final... Acá han pasado estas cosas... Menos mal que me di cuenta antes... Si no... ¡Uff! Vale... Hemos puesto aquí... Este es el... El... Matarañas... Falta... Poner aquí arriba... Estos bloques aquí... ¡Uy coño! Que me he caído... Así... Y... Así... Vale... Eso es... Eso es... Vale... Este... Este separador o este... Mata... Arañas... O como... Como cojones lo queréis llamar... Creo... Creo recordar... Que se lo he visto... A cabo PC... Pero no me hagáis mucho caso... Porque no me acuerdo... Creo que sí, eh... Miradlo por ahí... En su granja de brujas... Que él tiene hechas una granja de brujas también... Y creo que esto... Se lo he visto a él... Y la verdad es que me pareció bastante útil... Porque... Porque oye... Te cargas a... Todas las arañas que... Que puedas tener... Pero vamos a ver... Vamos a coger aquí esto... Y hay que ir poniendo... Agua... En el bloque este de arriba... Vale... A ver... Entonces vamos a ver... Sería... Agua aquí... En este bloque... Es un poco... Extraño... Pero la verdad... Es que he hecho una prueba... En un... Como he dicho antes... En mi mundo de pruebas... Claro... Entonces... Y es verdad... Que las arañas... Se mueren... Y... Oye... Pues que son... Como son bastante molestas... Las hijaputas... Que son... Esto así... Sube... 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 Por aquí... Pum... Pum... Vale... Perfecto... Perfecto... Ahora que vamos a hacer... Las arañas lo que les va a pasar... Es que... Se van a quedar... Como aquí... No van a poder subir... Y se van a ahogar todas... Son un poco tontas... Entonces... Nosotros... Lo que vamos a hacer aquí... Esto... Actuará como ascensor de... De mobs... De forma... Petepórica... Pondremos aquí... Unos carteloides más... Esto va de carteles, eh... Os lo digo yo... Os lo digo yo... ¡Ay va! Me he quedado sin carteles... Vamos a poner más... Eh... Vamos a poner aquí... Vamos a poner esto... Cuando hacen propaganda electoral... Que está todo lleno de carteles... Por todas partes... Vamos a... Ver aquí... Había puesto 5, era... Vamos a poner 4 más... No... 4 por... 7... 38... Bueno... 12... 12 me va bien... Porque además... Eh... Voy a necesitar para el ascensor de... De brujas... Que... Coño... Que no puedo correr... Que... Que obviamente... Vamos a hacer un... Un ascensor brujeril... Vamos para allá... A ver... Vamos a poner más carteles... Mira... Uno con una D... Siempre me gusta poner... Aquí son 8... ¿Verdad? Sí... Aquí son 8... Vamos a poner aquí... Entonces claro... Las brujillas... Como... Les gusta saltar... Porque... Porque... Oye... Son... Saltarinas y pizpiretas... Como... Como unas bailarinas de... De... Vale... Ellas van a venir... Como aquí... ¿No? Entonces... Yo necesitaría ahora poner... Necesitaría agua... Que no... A ver... Eso es... Un cubito de agua... Y... Ellas... Vendrán por aquí... Tengo cristal... Oh... Oh... Vale... Voy a poner aquí... Un... Un déjame verte... Déjame verte... Yo para asegurarme que... Por aquí van a pasar lo que tiene que pasar... Esto... No sé... Hasta qué punto... No... Tiene que ser por arriba... Vale... Este sobra... Madre mía... Tapamos esto así... Uy... Me he caído... Bueno... No pasa nada... Vuelvo a subir otra vez... Y ya está... Esto va... Así de fácil... Ole... Vamos a quitar ese bloque de ahí... Me voy a comer un pollo... Y vamos a continuar... Bueno... Entonces... Vamos a ver... Yo he hecho mis... Cálculos... Apetepóricos... He hecho unos cálculos... Más o menos... Que yo creo que... Son los que tienen que ser... Y... Eh... Voy a traer ahora las brujillas... Por aquí... Vale... Vamos a hacer un... Un quiebro aquí... Super épico... Y... A ver... Quiero que vengan como a esta altura... Esta altura es la... 62... Vale... La 62... La altura de 62 me parece bastante... Bastante épica... Más que nada porque creo que es la misma altura que hay aquí abajo... Vale... Si no me equivoco... Uh... Madre mía... Vamos a ver... Vamos a poner... Si aquí está la 63 y eso está uno más para abajo... La 62... Vale... Perfecto... Uop... Porque los cálculos de la plataforma de... De espera... Los voy a hacer en base a la altura 62... Porque me gusta... No por otra cosa... A ver... Vale... Vale... Bueno... Aquí hay una zona que no me está gustando nada... Voy a hacerme unos slabs de piedra... Y voy a rellenar todo esto... Ah... Digo... ¿Qué pasa? ¿Que no puedo coger... Esto o qué? Madre mía... Es que no sé si llenar esto de lava ya... O no... No sé... No sé qué hacer... Bueno, bueno... Vamos a ver... Voy a llenar esto de slabs de piedra... Rápidamente... Vamos a hacerlo así... Bueno... Ya he puesto aquí... La... Los slabs... Vale... Y... Mmm... Mmm... Que no me hagan spawn aquí bichos apetepóricos... Y ya... Ya, 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 ya... Ya sé más o menos cómo voy a hacer esto... Vale... Eh... Tenía planificado hacerle un techo... A esto... Eh... Un techo muy grande... Vale... Muy amplio... Pero... Yo creo que no va a hacer falta tan amplio... Y simplemente me va a venir desde aquí... Desde el bloque este... Cinco bloques hacia allí... Y es lo que cubriré todo de techo... Entonces... El ascensor de brujas... Que yo quiero que venga por aquí... Vale... Quiero que venga por aquí abajo... Para acá, para acá, para acá, para acá... Quiero que suba... Justo después del techo este... Entonces... Si tengo aquí... Y hemos dicho que tenga cinco bloques... Vendría... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco bloques... Vale... Aquí subiría la columna que tapa... Y las brujas deberían subir... Pues... Por aquí... Por aquí... Deberían subir las brujas... ¿Verdad? Verdad... Claro que sí... Venga, vamos a ver... Vamos a tapar esto... Así... A partir de aquí... Es donde... Yo debería tapar... Debería... Esto es... Eh... Poner aquí ya... Unos cuantos... Yo... Es que claro... Aquí... Aquí van a venir... Algunos... Algunos carteles con agua y tal... Y cual, cual, cual... Apetecan... Vale, vale... Voy a... Voy a quitarme... Voy a cerrar esto, tío... Voy a ir a esto de lava... Y voy a cerrarlo... Vamos a ver... Venga, vamos... Que si no... Vamos a estar aquí... Hasta... Hasta mañana... Con entre... Si muero quemado... Pues muero quemado... ¿Qué le vamos a hacer? Venga... Claro que sí... Vamos a coger toda la lava que tenemos aquí... Miedo me da, eh... De todas maneras... No os voy a decir... Que algo de miedete... Sí que tengo... En estos momentos de mi vida... Para qué engañarnos... Son seis... Vale... Vamos a planificar bien dónde los voy a poner... Para que llegue la lava a todas partes... Entonces... Ponemos uno aquí... Vale... Ponemos otro aquí... Otro... Vamos a poner uno aquí... A ver hasta dónde llega la lava... Ponemos otro aquí... Cubre... Cubre... Vale... ¡Uh! Maravilloso... Pero si con tres me valía entonces... Y ahora pongo el otro aquí... Y... Se me llena ya todo de lava... ¡Oh! ¡Oh! Me han sobrado cuatro cubos de lava... Que podría haber usado en otra cosa... Bueno, da igual... Da igual... Vamos a dar... Los de aquí... Voy a taparlo... Todo esto así... Vale... Perfecto... Vamos a quitar esto... Pues claro... Aquí... Yo quiero que caigan... Aquí lo... Las... Las brujillas... Van a caer... Aquí... Desde ahí arriba... Vamos a poner esto aquí... Voy a quitar... Este slab... Y... Voy a poner esto... Vale... ¡Uh! Ahora hay que tener ya... Cuidadín, eh... Aquí... Ya hay que tener bastante... Más cuidado... Vamos a poner aquí un cartelillo... Un cartelillo aquí... Y... Y ahí arriba... Vamos a poner agua... Un cúbico de agua... Eso es... No hay ningún cartel... Pero yo creo que si pongo agua aquí... No... No tiene que ser aquí... No porque si no... Así... Así tiene que ser... Desde aquí... Esto me gusta más... Esto me gusta más... Porque si no... Lo que va a pasar es que se me va a juntar ese agua con la otra... ¡Ay Dios! Súbete... Y desde aquí... Cerramos... Vale... Perfecto... Ahora si yo pongo el agua aquí... Pam, pam, pam... Lo que pasa es que... Claro... Se me va para abajo... De forma de picado que no he puesto esto... Vale... Este cartel lo quito... ¡Uh! ¡Olé! Y... Más agua... Hostia... No puedo... Vamos a poner más aguica... Más agua... Aquí... Esto llega... Esto llega hasta aquí... Cartel... 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 Y cubo de agua... Esto ya lo hemos hecho más veces, eh... Esto es bastante... Loco... Y ahora este debería llegar... Perfecto... 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 Llega justo aquí... Joder... Como mola... Llega justo aquí... Que aquí tenemos que quitar esto... Vale... Y poner... Poner esto aquí... Aquí tendremos que quitar este... Y poner también... Esto aquí... Y aquí hay que poner un cartelico... ¡Olé! Y ya... Agua... Bloques... Bloques de agua aquí... ¡Uf! Maravilloso... 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 Bueno, pues... Lo que voy a hacer... Lo voy a hacer a Rapizpo en... Yo creo que voy a marcar una cámara rápida de estas que... Con música... Yo creo que sí... Sí, porque si no... Esto puede ser bastante... Vale... Voy a tapar... Todo esto... Eh... Red Music... Rápido... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Quiero hacerme alrededor una esfera de 128 bloques entonces, claro, hacia abajo. Yo creo que llegará bastante justo. Igual llega un par de bloques más hacia abajo de la altura 62. Sabes, igual me afecta hasta la 59 y tal. Pero en esto que está más alto, pues... sí que corro el riesgo de que spawne en bichos. Así que voy a... voy a iluminarlo. Y lo he dicho. Ahora vuelvo. Claro. Uy, es un gatete pequeñete. Vete por ahí, hombre. Qué loco. Qué loco. Bueno, a partir de aquí viene el locurón Bien, ya tengo terminado esto Y... Aquí tengo las... Los estos Entonces, vamos a ver Yo tengo aquí un... No, 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 no Debería subir por aquí Mi plataforma de FK yo la quiero hacer aquí Muy arriba Y yo debería subir por aquí, ¿verdad? A ver Sí, con dirt Porque no voy a subir con dirt Si me pongo unas escaleras según voy subiendo Casi que es más divertido Esto Eso es Subo hacia abajo Me dicen por piñanillo que bastante complicado Así que... Ahora me voy a ir arriba Dale, venga Y dale, y para arriba Uy Sube, sube Sube, sube, sube Pequeño tonacho A ver Uy Así ya está Tengo que hacer un poco coñazo, ¿eh? Hacerlo así, pero claro, de la única manera Vale, yo creo que debería tener Debería tener, sí, sí Debería tener A ver si se escucha a mi principesa decirle que no al rato Debería haber ya en los hoppers de abajo Alguna otra cosilla No, a ver, a ver, a ver qué hay Se va a hacer de noche Y siendo de noche yo lo bajo ¿Vale? Entonces supongo que tendré que esperar arriba como ¡Hola! ¡Madre mía! En mi caso no voy a ser de polio, ¿eh? ¡Qué toco! Vale, tendré que esperar como una perra mala Que se me haga de día Voy a llegar arriba de noche seguro Segurísimo O sea, eso tenerlo claro Yo lo tengo claro Y lo tengo bien Pero no pasa nada Porque si esto está bien hecho Vale, ningún mob me va a hacer spawn en mi mundo Nada más que en la plataforma que yo he pensado O sea, nada más que ahí dentro En las... En las comoditadas, coño La bruja, joder, la bruja Adiós Vamos allá Mi que decir tiene Que en estos momentos Yo esto supongo que lo subiré domingo Pues ahora Pizpo Para que os hagáis una idea Alex acaba de empezar un directo Son las 9 y 20 de la noche Y esto lo estaréis viendo vosotros mañana supongo ¡No sé! ¡No sé! Madre mía, hay que subir un montón Efectivamente Esta nocheciendo en Minecraft Uf Acá hay un domenique de darle el shift Que no veas, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vale Esto yo en el mundo que tengo de pruebas Lo hago ahí Pero es que son otras coordenadas Es otra movida Estoy en creativo Es diferente, ¿sabes? No estoy aquí de forma precaria A ver, tengo que subir hasta la altura Si no he calculado mal Si no he calculado mal Los cálculos tienen 185 O sea, me quedan todavía Uf Un montón Un montón De hecho voy a cortar ¿Vale? Y en cuanto esté arriba Yo creo que vuelvo Aunque esto lo estoy viendo a cámara rápida Yo creo que aún así puede ser un poco Coñacete Así que nada ¡Ahora nos vemos! Bueno, pues ya estoy arriba del todo Madre mía Bueno, yo creo que A la hora de entrochar Es bastante probable Que entrochara más De lo que en realidad hace falta ¿Vale? O sea, la zona amplia He llegado hasta allí Mirad por allí He llegado hasta allí O sea, no está nada mal Ahora deberían estar cayendo brujas Y posiblemente todo tipo de mobs ¿Vale? Pero no voy a bajar Hasta que no se haga de día Así que me voy a quedar Los 10 minuticos Más o menos O los 9 minutos Que dura la noche Aquí tranquilamente ¿Vale? Y en cuanto se haga de día Pues volvemos Bajo Y a ver Lo que ha pasado Lo que ha pasado abajo Pues claro Ahora que he hecho Esta plataforma Esto es para subir Aunque esto Ya no va a hacer Falta En cuanto yo Acabe esto Esto lo destruiré ¿Vale? Porque haré Esto Esto si que se lo he copiado A Tangotec O sea, se lo he fusilado A tope ¿Vale? Que me haré un portal Nether Aquí Y vendré Vendré aquí arriba Y abajo No voy a tener que bajar Ya para nada Yo aquí me quedaré Esperando a que Esperando Las cosas locas estas Que ya no sé Ni lo que estoy diciendo Macho Eso Me voy a quedar aquí Hasta que se haga de día Voy a hacer una pequeña plataforma Todo loca ¿Vale? Por si acaso Me caigo Y aquí Esperaremos ¡Hala! ¡Hasta ahora! Bueno Pues voy hacia abajo Que ya se me ha hecho de día Así que vamos para allá A ver No sé Algo habrá En los hoppers Habrá algo No sé Que cojones habrá Pero algo habrá Voy a dejar aquí El capitulete Ahora vamos a mirar Los hoppers A Handers Y Para el siguiente capítulo Esto si que lo voy a hacer yo Lo que viene siendo Fuera de cámara Porque lo he repetido Mil millones de veces Voy a hacer Anda Ahí debería yo Ese árbol Debería cortarlo O quemarlo O algo Porque ahí me pueden De hacer spawn Bichos Y aquí también ¡Ay, Dios! ¿Veis? Aquí Esto Esto por no Poner yo aquí Bueno, no pasa nada No pasa nada A ti te mato en un momento Y ya está Venga, va Esto es por no ¡Hola! Hostia, ¿cómo está esto? Claro A ver Voy a ¡Hola! Otro ahí Vale, esto debería Entrocharle un poco mejor A ver, tú Vete un poco por ahí Vamos a dejar cosas aquí Rápidamente Y voy a coger Todo lo que haya por aquí Porque, oye Ya que ha caído No lo voy a perder ¿No creéis, no? Venga Dame cosas Joder ¡Hola! Aquí Preston Tío, como pierde a Preston ¡Corre! ¡Dámelo todo! ¡Sí! Pues en una noche No está nada mal ¿Eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, me puedo hacer lamparicas! ¡Uy, qué locura! ¡Uy, mirad! Y tengo ya Pólvora y todo Para... ¡Ah, las botellas! Azuquitar La de azúcar me viene bastante bien Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mira, carne de zombi Que no la quiero para nada Pero, oye Aquí está Ojicos de araña Muy ricos Claro que sí ¡Olé! Más huesetes Cuerda Muy bien Oye, pues no está nada mal Para una noche Bastante... Bastante loco Diría yo Vale Pues, eh... Pues eso Fuera de cámara Ya, tranquilamente La semana que viene Lo veréis terminado ¿Vale? El... Porque lo único que voy a hacer Es poner los hoppers El reloj Un montón de... Un montón de... ¿Cómo se llamen? Hacia arriba ¿Cómo se llamaba eso? A droppers Es un montón de... De droppers hacia arriba Y me construiré Una plataforma Con toda la madera que tengo De haber roto los árboles y tal Será una plataforma de mierda Árbol de la junga Pero bueno Eso... Eso va a quedar ahí Bueno, espero que os haya gustado El capitulete Este... Tan... Opa Uno que se va para allá Eh... Este tan loco Que acabamos de hacer Y... A ver Oye A ver Esto es que además... Bueno, pólvora Pólvora me voy a inflar Porque si me salen creepers Las brujas también me dan pólvora Esto va a ser un locurón Bueno, no hay problema Eh... A ver ¿Dónde había que entrochar yo por aquí? Bueno, primero esto Esto que no es que no hubiese... Que hubiese que entrocharlo Esto hay que taparlo Taparlo con slabs Vale, eso lo haré luego Aquí sí que habrá que entrochar un poquillo Y por aquí Me parece un zombie de por aquí Cosa que no me... No me motiva nada No sé dónde cojones habrá venido Como pueden venir de bien lejos Vamos por aquí ¡Ole! Y ya está Bueno, pues eso Espero que os haya gustado este capitulillo La de favoritos comentéis Ha sido más de construcción que otra cosa Pero bueno En el siguiente ya... Os enseñaré cómo ha quedado Me quedaré también Posiblemente... Lo dejaré... O sea, cuando termine Dejaré Minecraft una noche entera De las del mundo real funcionando Vale Para que veáis la... No sé La cantidad de ítems Que se pueden conseguir en una noche A ver si consigo un montón de presto Y un montón de cosas Y podemos seguir dando todo ¡Hala! Hasta el próximo vídeo ¡Un abruzo! ¿Cómo se dice? Así Hasta luego ¡Hala! ¡Hala!